Un día después de que el mandatario nicaragüense Daniel Ortega asumiera por cinco años más la presidencia, la Organización de las Naciones Unidas mostró su preocupación ante las detenciones contra líderes opositores e instó a Ortega a colaborar con los mecanismos de derechos humanos del organismo. Seguimos preocupados por la detención arbitraria de varias personas, las cuales vimos antes de las elecciones y que hasta donde yo sé parece continuar, comentó Estefek Dujari, portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Es importante que todas aquellas personas que han sido detenidas arbitrariamente sean liberadas, agregó el funcionario. De igual manera, pidió a Ortega que en el Frente de los Derechos Humanos coopere con los mecanismos de derechos humanos pertinentes, incluido el del Consejo de Derechos Humanos. Según la ONU, entre mayo y noviembre fueron detenidas 39 personas y dentro de este grupo siete aspirantes presidenciales. Los resultados de los comicios que dieron la victoria a Ortega fueron rechazados por la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y más de media decenas de países.